Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy compartiremos comida japonesa, diferentes tipos de preparación de sushi, de forma casera, súper fácil. Desde maki-sushi, ura-maki, nikiri-sushi y gunkan-maki. Suena como trabalengua, realmente son diferentes estilos. Es más fácil de lo que te puedes imaginar. Vamos a comenzar rápidamente. Lo primero que necesitamos es arroz blanco y lo vamos a unir con el vinagre con azúcar. Este vinagre con azúcar también los compartí en el video anterior sobre sushi japonés. Luego tenemos estos otros ingredientes, semilla de sésamo, carne de soya, huevos, zanahoria, pepino Y por último, pero no menos importante, hojas de nori. Por este lado tenemos huevo revuelto, bien cocido, tierno, maíz dulce, wakame, aguacate, de nuevo huevos y mayonesa vegana. Lo compartí en uno de mis videos anteriores. Si no lo has visto, te dejo el link abajo en la cajita de descripción. Lo primero es que vamos a preparar el rollito de bambú envuelto en papel film para que no se pegue el arroz y sea más limpio al momento de prepararlo. Lo envolvemos de esta forma y listo. Lo otro que vamos a preparar es el arroz. El arroz todavía calentito, le vamos a agregar este vinagre con azúcar. La proporción para preparar este vinagre con azúcar es una taza de vinagre con una taza de azúcar. Entonces, dependiendo de la humedad del arroz, ya que esto lo hace más pegajosa, y de lo ácido que desea, lo agregamos al gusto. Lo vamos tanteando poco a poco en varias porciones para que el arroz también lo vaya absorbiendo. Igual, con más detalle de esta preparación, lo compartí en el video anterior de sushi japonés. Una vez listo, procedemos a prepararlo. Comencemos con Maki Sushi. Vamos a colocar la hoja de nori y nos vamos a humedecer la mano con este vinagre con azúcar, para que el arroz no se nos quede pegado. Vamos a agarrar el arroz y lo comenzamos a expandir por toda la superficie de la lámina de nori. Dejando así un poco de borde sin arroz. Luego comenzamos a colocar el relleno. Lo colocamos entre la mitad y un extremo. Los ingredientes para rellenar es totalmente a su gusto. En esta oportunidad utilizamos pepino, zanahoria, huevo y carne de soya. Igualmente, de acuerdo a su creatividad, puede colocar todos los tipos de ingredientes que quiera. Puede colocar aguacate, puede colocar maíz, puede colocar wakame, puede colocar queso crema o incluso barras de queso. Y para enrollarlo, tomamos de esta forma. Hacemos haciendo presión para cerrar la primera parte. Lo presionamos. Luego lo jalamos y terminamos de enrollar. Nos aseguramos que esté totalmente compacto y bien envuelto. Para este tipo de sushi, solamente nos detenemos una vez y a la segunda lo terminamos de enrollar y presionamos nuevamente. Y listo, tenemos nuestro maki sushi. Vamos ahora por uramaki. A diferencia de la anterior, esta vamos a colocar el arroz que llene todos los bordes de la hoja de la lámina de nori. Mezclamos los semillas de sésamo o ajonjolí tostado. Lo expandimos por toda la superficie y lo presionamos un poco para que quede pegado con el arroz. Luego, con mucha delicadeza, lo tomamos y le damos la vuelta completo. Así tal cual. Y comenzamos a colocar los ingredientes de su preferencia. Igual entre la parte del medio y el borde final. Esta oportunidad, para enrollarlo necesitamos hacer más presión y tenemos que detenerlo en cada media vuelta. Ya que el uramaki, el arroz queda expuesto afuera. Tenemos que asegurarnos que el arroz en la parte interna esté totalmente pegada a la hoja de nori. Así para que no se suelte en el momento de corte o en el momento de tomarlo. Y listo, tenemos el uramaki. Ahora vamos a ver los otros dos tipos de sushi. Comenzamos con el nigiri sushi. Vamos a utilizar igualmente este vinagre con azúcar para tomar el arroz. Y hacer presión de esta forma para formar las bolitas de arroz. Y para que se adhiera al ingrediente de arriba, vamos a colocar un poquito de mayonesa vegana. Esta vez vamos a preparar la más fácil, la más sencilla. Vamos a agregar es aguacate y huevo encima. Lo tapamos y vamos a colocar una línea de lámina de nori. Y listo, así tenemos nuestro nigiri sushi. Que comúnmente se utiliza es la carne del salmón fresco, crudo, pero para vegetariano o vegano tenemos otras opciones. Igual lo podemos hacer según nuestra creatividad. Y por último, vamos a preparar el gunkamaki. Que ante todo, vamos a cortar las láminas de nori en cuatro partes iguales. Y esto lo utilizaremos para envolver las bolitas de arroz. Una vez listo, las bolitas de arroz lo podemos preparar con la misma forma del nigiri sushi. Solo que es un poco más grueso, un poco más alto. Luego en las láminas que cortamos de nori, entonces por un extremo vamos a colocar algunos granitos de arroz. Lo hacemos presión para que se rompa y esto es lo que nos servirá de pegamento para unir nuestra tira de nori. Lo envolvemos de esta forma y encima le agregamos mayonesa vegana. Y de topping le podemos agregar este maíz dulce o también hay otras opciones. Tenemos este huevo revuelto tierno. O wakame, tradicionalmente lo que agrega es menta y ko, que viene siendo huevitos de peces. Y listo, así tenemos nuestro gunkamaki también preparado. Por último, también quisiera compartir las formas para cortar el sushi. Para que quede parejo, vamos a cortarlo por la mitad primero y allí lo vamos cortando. Siempre hay que tratar de buscar el cuchillo más filoso que hay, para que el corte sea lo más rápido y lo más concreto posible. Ya que el arroz del sushi es muy pegajosa y es muy importante limpiar el cuchillo con cada corte, ya que cada corte el cuchillo se va llenando de arroz y se va llenando la superficie pegajosa. Y listo, aquí tenemos los cuatro estilos de sushi. Lo vamos a acompañar, como tradicionalmente lo dice, con salsa de soya y wasabi. Con solamente pensar en wasabi se me hace jugo a la boca. Para los que desconocen el wasabi, el wasabi es picante, pero es diferente al ají picante. Es un picante que va subiendo de a través del paladar hasta la nariz. Se recomienda consumirlo así de esta forma, disuelto en la salsa de soya. Y ahí lo va probando y lo va tanteando. Tiene un sabor muy exquisito. 100% recomendado para acompañar el sushi. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Estas son las diferentes opciones y estilos de sushi que podemos preparar, aún siendo veganos y vegetarianos, para seguir disfrutando de esta gastronomía deliciosa japonesa. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.